Los médicos independientes advierten a la ciudadanía que estamos en la denominada fase 4 del coronavirus, que implica la transmisión comunitaria de la pandemia. El virus no camina solo, camina porque la población anda este virus y lo anda propagando. Quiere decir que yo tengo que cuidarme de la persona que tengo de frente, de la persona que tengo al lado y el que viene atrás. Cuando digo eso, es que por cualquier vía puedo sufrir daño, es decir, infestarme de forma directa con el virus. Eso quiere decir que esto hace que la línea exponencial, esta curva, se eleve y es lo que estamos viendo como resultado en hospitales atestados de pacientes con sintomatología moderada del COVID-19. Expone que se deben maximizar las medidas de prevención de contagios para evitar que las estadísticas fatales continúen aumentando. Además de que se incremente esta curva, puede ser también peligroso porque la curva que hemos visto en los demás países que ya han tenido y han sufrido este tipo de epidemia, vemos que la fase de la curva se aumenta hasta llegar a su punto y posteriormente empieza a disminuir según la medida que tomen los respectivos países. Pero en este caso, lo peligroso es que esta curva va a llegar, está llegando a un punto máximo y no viene en descenso, sino que hace curva, empieza a subir, no llega hasta aplanarse, sino que vuelve nuevamente a hacer pico. Marcos Medina, Noticias 12.